Lo que ganas tengo de gritar GG Me vuelve a sudar la mano, tío A mi lo que me da miedo es del 85 hacia el 100 Poder morir ahí me da miedo A ver, que realmente ya habéis visto que en práctica Me sale siempre a la primera, pero No me fío ¡Wow! He visto la muerte Vale ¡Vamos! ¡Sí! ¡Joder! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Glubos! ¡Me va a dar algo! ¡Joder! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dios! ¡Glubos! ¡Glubos! ¡No! ¡No! ¡Noto el pulso en las orejas! ¡Dios! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya está! ¡Buah! ¡Buah! ¡Me tienden hasta los hombros! ¡Dios! ¡Duele el pecho! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Por fin! ¡Seis putos directos! ¡Dios! ¡Dios! ¡In 98, tío! ¡Qué miedo le tenía! ¡Qué miedo! ¡Dios! ¡Let's! ¡Fuck! Vamos a hacer una cosa Ahí ¡Uf! ¡Ya está! ¡Estoy el... ¡Eh! ¡No se ha actualizado! ¡Bueno! ¡Ya se actualizará! ¡Pero en teoría estoy aquí! ¡En el 30! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya está!